Continuamos, continuamos la mañana con el siguiente ponente del Tecnológico en Santa Cruz 2017. Hablamos de David Moreno, es cofundador y director creativo de Hawkers, con marca, Hawkers Co, marca, con marca voy a decir, claro, le faltó un punto en la coma aquí, pero bueno, marca que ha revolucionado el mercado de las gafas de sol, la publicidad y la comunicación en social media. Todo empezó con un cupón de 50 dólares para Facebook, para Facebook Ads, y a base de medir, cambiar y reinvertir, han sido capaces de convertirse en uno de los ejemplos de startups más importantes en España. Con todos ustedes, David Moreno. Buenas tardes, buenos días, todavía. No sé qué voy a decir. Bueno, en primer lugar, quiero que sepáis que esto es un ejercicio de improvisación bastante duro. A más de uno me gustaría verlo aquí. Suelo llegar a las charlas sin haberme preparado realmente lo que voy a decir. Intento cuando mi mente me trae el tema de, ¿qué vas a decir? O sea, vas a tener que salir ahí y vas a tener que decir algo, ¿no? Ni siquiera sabía si decir buenos días o buenas tardes. Y lo dejo a este momento, ¿vale? Es como un homenaje que hago a esos momentos en los que empezamos con este cupón de 50 dólares. 50 dólares que le pagamos a un chino que no sabemos quién sería. Y que nos ha traído, o me ha traído en este caso, a estar aquí en este escenario. Y tengo una presentación que me ayuda, me ayuda muchísimo, para cuando no sé qué decir. Y eso sí que casi me lo sé de memoria, pero voy a intentar aportar el David Moreno, que soy yo. Y que el hecho de que yo esté aquí medio temblando y sin saber qué decir, os acerque un poco más a mí. Pero os voy a pedir una cosa, si algo me llevo de este evento, aparte de la magnífica organización, nos han llevado a un hotel precioso, nos han tratado genial, tráedme cuando queráis. No sé por dónde estáis, pero tráedme cuando queráis, que estoy dispuesto a venir. Una conclusión, nunca voy a ser capaz de hablar como Andy. O sea, creo que tendría que volver a nacer y tendría que nacer en Argentina para hablar así. O sea, tenía libros suyos y no era consciente de lo bueno que era tenerlo en versión libro. En versión libro tú lo tienes ahí, lo abres cuando quieras y lo lees al ritmo que quieres. Yo estaba ahí y no era capaz de asimilar tanta información. Así que esa es una de las conclusiones que me llevo. Otra es mis respetos a la presentación que ha hecho John Müller. Porque es impagable las transiciones con sonido. Un aplauso, por favor. Otra de las certezas que me llevo es que Andy habla muy bien y ha hecho un ejercicio muy bonito que era el de levantarnos. Os pido que os levantéis, por favor. Sé que estáis hasta los huevos de levantaros, pero os pido que os levantéis. ¿Os acordáis de la primera parte? Esta es la segunda parte del ejercicio. La primera parte del ejercicio era darse un abrazo de seis segundos. La segunda parte, ahora que ya habéis calentado, habéis intimado un poco con la persona con la que habéis dado el abrazo, es beso con lengua de seis segundos. Y os sentáis. Esta no es la España que yo me imaginaba, pero bueno. Bueno, empezamos. Ya calentad yo, ¿vale? Muchas gracias por levantaros. Mi novia está ahí. Vale, gracias por recordarlo. ¡Hostia! ¿Quién hay al lado tuyo? Está Máxim Huerta. ¡Máxim! Vale. Te honra. Bueno, os voy a intentar contar la historia de cuatro chavales que empezamos en esta oficina, esta foto. Si hubiéramos sabido que algún día íbamos a estar enseñando las fotos que nos hacíamos, hubiéramos tenido un poco más de cuidado, tenemos esa foto de un día que hicimos una comida y casi nos echan porque el extractor empezó a pitar y estábamos de ocupas en esa oficina. Y éramos, ahí había invitados, éramos cuatro personas y estábamos desarrollando una startup. Antes se lo comentaba a una compañera que era parecida a lo que hoy en día es Wallapop. Pero estábamos intentando hacer que el comercio electrónico, ahora le llamamos comercio electrónico, antes le decíamos el hecho de comprar, ¿no? De comprar en una tienda fuera más fácil. Nos parecía que era complicado, que las tiendas tenían demasiadas distracciones y que muchas veces cuando nosotros entrábamos a comprar algo simplemente queríamos comprar ese algo y que había otros sitios donde se podía poner toda la información que considerábamos accesoria a lo que es el hecho de comprar, ¿no? Como es Facebook, como es Twitter, como es Instagram, donde sí que consideramos que es un escaparate genial para mostrar lo que tú quieras mostrar sobre tu marca. Y estábamos en esas, ¿vale? Esto no, esto no, esto no, esto no. Y vamos a hacer durante esta presentación unos cuantos saltos en el tiempo hacia adelante, hacia detrás, de manera que salgáis de aquí bastante confundidos y no sepáis qué habéis visto, ¿vale? Es mi propósito. Esta es una imagen, ya tiene unos cuantos meses. Entonces, cada vez que salgo de la oficina durante una semana, cuando vuelvo, ha cambiado totalmente. La gente me pregunta, ¿tú quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Porque va entrando gente constantemente y estamos ya saturados, estamos cambiando a una nueva oficina. Pues, para llegar hasta ahí, ¿qué ocurrió? Nosotros, como os he dicho, estábamos un poco insatisfechos con cómo se hacían las cosas en comercio electrónico, ¿no? Al menos a nivel usuario, realmente lo empezamos a nivel usuario. Y cuando nos acercábamos a agencias para pedir presupuesto, para que nos hicieran una página web, para que nos hicieran un diseño, era tan desmesurado. Nos pedían unas cantidades que considerábamos tan ridículas, tan inaccesibles, por otra parte, que más que ridículas hubieran sido ridículas, pero baratas, las hubiéramos aceptado. Que no teníamos otra que hacerlo todos nosotros, desde el diseño, a la comunicación, a cualquier aspecto que tuviera que ver con el desarrollo del negocio, lo teníamos que hacer nosotros. Así que, bueno, tenemos ese día en el que hay una historia detrás, pero no tengo tiempo suficiente para contarlo, en el que nosotros empezamos vendiendo otra marca, ¿no? No era nuestra marca propia, era una marca americana que se llamaba Knockaround. Y esa fue la que lanzamos primero con los cupones de Facebook. Y eso nos dio presupuesto para crear nuestra propia marca, ¿no? Nosotros teníamos la idea de que queríamos hacer, queríamos ser libres, no queríamos depender de nadie, teníamos una creatividad que era mayor que la que nos permitía hacer el estar vendiendo la marca de otros. Y esa tarde, porque tenemos la forma de actuar que hace que... ¿Me estoy liando? ¿Tro bovino? El Lean Startup es una manera de actuar que hace que elimines todas las cosas que no son necesarias y que te centres simplemente en lo que es necesario para salir adelante. Ese día, nosotros sabíamos que necesitábamos un nombre de marca, necesitábamos un logo y necesitábamos unas imágenes que acompañaran a todo esto. Así que todo nació en un mapa. Cogimos e hicimos varias tormentas de ideas y una de ellas era poner el dedo en el mapa y si caía en un sitio que tenía un nombre atractivo, lo poníamos en una lista de nombres posibles para la marca. Así que una de ellas fue, no sé, Wisconsin, demasiado visto, Albacete, no tenía mucho sex appeal, digamos, para un nombre de marca y Hawkers era uno de ellos. Lo cogimos y quisimos juntar todos los valores de Hawkers en el logo que hiciéramos. De esta manera, la corona de Laurel simbolizaba la victoria porque somos muy competitivos y en todo lo que hacemos siempre queremos ganar, como el típico anuncio que uno va andando por un pasillo y el otro le sigue e intenta ganarle. Nosotros somos así o peor. La H, que es obvio ya a estas horas de la mañana y con un café en vena ya os habéis dado cuenta que es la octava letra del alfabeto, que si la giras en un ejercicio de malabarismo es un infinito, ¿vale? Porque eso simbolizaba para nosotros, a nuestro entender, las infinitas posibilidades que ofrecía operar en Internet. El rayo que simboliza lo digital, ¿no? Como una marca nacida en Internet y con la mente puesta siempre en acciones en Internet. Lo juntamos todo y eso dio Hawkers, ¿vale? Y ahora, uno de esos saltos en el tiempo, os tengo que decir que realmente esto no fue así. La realidad es que eso no lo inventamos después. Hicimos un logo que nos parecía bonito. Un rayo siempre queda guay en un logo. La corona de Laurel es muy socorrida también. Pero llegó la prensa y la prensa nos pedía respuestas. Y hay algo peor que responder a muchas preguntas que es estar dando explicaciones. Siempre, ¿no? De cortarle la historia larga de, no, y además no te creen. Con lo cual decidimos inventarnos esta historia que complacía a todo el mundo que estaba buscando respuestas y que a nosotros nos libraba de responder. El producto no es la marca, la marca es el producto. Muchas veces nos olvidamos, incluso en la empresa, de que el producto son las gafas de sol. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía, nuestra forma de actuar y de entender el negocio es que la propia marca es el producto. Es lo que nosotros vendemos. Hawkers, la propia marca. Las gafas de sol a veces es una excusa. Aún así, nosotros somos obsesivos del producto. Creo que por encima de los límites de lo que debería ser para un negocio rentable a veces. Porque vemos el producto y decimos, esto se puede mejorar, esto se puede mejorar. Y miramos la rentabilidad y no es tan rentable hacerlo. Y seguramente la calidad percibida, lo que el usuario va a ver, no va a ser lo que nosotros le estamos implementando. No se va a dar cuenta, la mayoría no se va a dar cuenta, pero aún así nosotros lo hacemos. Con esto os quiero decir que no es incompatible el hacer lo que en muchos titulares han puesto como el hype, el hacer sobresalir algo, no es incompatible con cuidar el producto. El hype, os voy a poner un ejemplo real que ocurrió en una despedida de un amigo. Yo tiré la casa por la ventana y le quería invitar, su ilusión era ver un partido de la NBA. Fuimos a Estados Unidos y yo compré unas entradas super top para ver a los Knicks. Y estábamos en plena cancha y eran unas entradas que las compré en reventa y era un pack. Nosotros éramos tres y tenía que comprar cinco. Entonces me sobraban dos entradas y las entradas costaban 900 dólares. Esto lo vais a entender después. Tuve que salir a la puerta del Madison Square Garden e intentar vender esas entradas, pero no quería venderlas, las quería regalar. Quería dárselas a alguien que me cayera bien. Eso fue después, al principio. Quería darlas, quería entrar y luego cuando vi que tenía que hacer un ejercicio de seducción para poder vender algo que estaba regalando, que era real, que era bueno, ahora lo pienso y digo, el tener que sobresalir, el tener que estar por encima del resto, en este caso el resto de marcas, para ser relevante, para que la gente te conozca, para ser algo, para que tenga sentido lo que haces, no tiene que ver con la calidad del producto. Porque muchas veces se asocia con el hype, con que luego, como alguien dice, es un globo que cuando te llega se deshincha y no hay nada. No, Apple vende con hype y cuando te llega cualquiera puede dudar de la calidad de Apple, no, no es esa la cuestión. Entonces, os tengo que decir que llegué a dar las entradas, pero me costó una hora y cuarto poder, es increíble, pero es que la mente humana funciona así. Bueno, hemos intentado colocar nuestra marca siempre, es para nosotros un segmento muy importante, porque hemos probado, somos muy de prueba y error, hemos probado en muchos rangos de precio y lo que sabemos que funciona para nuestra manera de entender y de funcionar y de manejar el marketing, es la franja entre 20 y 40, que realmente no existía un producto, no existía una marca que vendiera ese precio. Estaban las marcas que podemos decir, no me sale la palabra en castellano, que están bien de precio, pero que no tienen una marca, están asociadas a, en este caso, a H&M, Mango, Zara, etc. Y ya pasábamos a precios de 40, 60 y 100, 200, 250. Nosotros veíamos que había una oportunidad muy grande en un margen muy bestia. Era un margen demasiado bestia que entendemos también porque nosotros eliminamos intermediarios y eso nos permite el poder vender a ese precio, pero que nos permitió colocarnos en ese gap en el que ahora estamos. Facebook es una fiesta en la que las compañías no están invitadas. Ahora leemos esto y parece un poco raro, ¿no? Sí, todos vemos empresas en Facebook, todos vemos publicidad y es normal. Cuando nosotros empezamos hace solo tres años, era ciencia ficción. De hecho, una de las cosas que nos animó fue el ver artículos donde se decía nunca Facebook va a ser un sitio donde anunciarse porque la gente quiere tener conversaciones con sus amigos, es un entorno de confianza, las marcas sobran, ¿no? Es una fiesta donde las empresas no están invitadas. No solo conseguimos hacer que Facebook fuera una fiesta también para las empresas, sabiéndolo hacer, sino que además tuvimos la suerte de que el propio Mark Zuckerberg vio lo que estábamos haciendo y le llegaron noticias de que alguien desde España en un punto, ellos tuvo que mirar porque dijo en España y miraba México, ah, no, en esa España, estaba hackeando o estaba haciendo ingeniería inversa. Estaba logrando encontrar los huecos del algoritmo de Facebook y nos quiso conocer y quiso que habláramos con sus ingenieros. Así que, allá que fuimos a las oficinas de Facebook, estuvimos durante unos días allí y les explicamos algo tan sencillo como que descubrimos que el dinero, si lo invertías a primera hora de la mañana, no era tan óptimo como si a última hora dabas el mismo presupuesto y el algoritmo hacía que se repartiera de tal manera que se asegurara de que ese presupuesto se gastaba. Eso nosotros fue probando prácticamente todo. Hacíamos todas las variables posibles y eso fue una de las cosas que descubrimos y eso evidentemente a día de hoy lo han cambiado, ya no funciona así. Todos esos trucos que nosotros descubrimos sirven para el momento en el que lo haces, después no. Como decía antes, es todo acerca del hype. ¿Qué tuvimos que hacer para sobresalir, para con 300 euros de presupuesto que teníamos, conseguir destacar en una industria que estaba copada por marcas que llevan 100 años y que prácticamente no dejan lugar a que entre nadie más y más siendo una marca que nadie conocía, que no existía, directamente no existía? Pues intentamos hacer asociaciones que nos permitieran o que nos hicieran una transferencia de reputación, que hicieran ver a la gente que había algo en esa marca, poco a poco que se fuera instalando en la mente de la gente. Así fuimos de fiesta. Yo no, ¿eh? Está bien oye. Mis compañeros se fueron de fiesta y conocimos a muchos de los que están aquí, al Yeti no, pero el resto, aunque en una noche loca te puedes encontrar al Yeti también. Intentábamos que no fuera una conversación de negocios, intentábamos tener una conversación normal, que fueran ellos los que en un momento dado se interesaran por lo que nosotros hacíamos y que por simpatía o por sentirse identificados quisieran llevar nuestro producto. Y tenemos a Andrés Belencoso, Pablo Echevarría, etcétera, etcétera, Asher, etcétera, muchísimos. Otra de las grandes transferencias de reputación que hemos tenido fue el tema de Los Ángeles Lakers, que es una historia muy graciosa. Queríamos, en un viaje a Estados Unidos, queríamos ver un partido de Los Lakers gratis. Y se nos ocurrió escribir a todas las personas que tuvieran en su Instagram, en su Facebook o en LinkedIn, puesto que trabajaban en Los Lakers, un mensaje como que nosotros queríamos invertir en Los Ángeles Lakers. Y pensábamos que alguien iba a responder a esta llamada y enviamos muchos, muchos mensajes. Y de hecho, alguien respondió y nos dijo, hay dos maneras de hacer esto. Podemos hacerlo en nuestras oficinas en Los Ángeles o podemos hacerlo durante la celebración de un partido. Venís, coméis algo, veis el partido. Vale, somos seis. La segunda opción somos seis. Nos llevaron al palco VIP, ahí estábamos entre sushi y cosas muy ricas y Michael J. Fox y, bueno, pues, muchas cosas por ahí. No es que Michael J. Fox sea una cosa, pero había muchas distracciones, ¿no? Y nosotros ya no pensábamos tanto en lo que le habíamos propuesto, se nos había llegado a olvidar, como en lo que estábamos ahí viviendo. Y llegó un momento en el que teníamos que tomar la decisión, ¿no? Nos decían, quedan diez segundos, mentira, voy a seguir más. Queríamos, llegó un momento en el que teníamos que tomar la decisión y ellos nos decían, mira, estos son los precios, por salir en el estadio este precio, carísimo, por salir en la ropa deportiva este precio, carísimo. Hasta que llegó un punto en el que yo lo llamo como la carta de un restaurante caro en el que entras sin darte cuenta, ¿no? Que vas buscando el agua, buscas el agua y hasta el agua es cara. Pero en este caso resultó que las redes sociales, sorprendentemente, eran baratas y eran accesibles. Así que entramos de una manera grandísima a través de su Facebook, de sus redes sociales, publicaban durante 30 días seguidos nuestra marca con distintas promociones. Increíble, increíble. Otra de las asociaciones que hicimos fue con marcas, ¿no? Intentamos que haya mucha diversidad, que haya variedad en todo lo que hacemos. No ponemos filtros previamente, intentamos que sea el propio mercado o que sea la gente la que decida qué es lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? De esta manera hicimos asociaciones con Diesel, por ejemplo. Hicimos las gafas de Los Ángeles Lakers, que se venden en el estadio de Los Lakers y en Estados Unidos. Dope, Compachá, Guitar Hero, que quizás es una asociación no muy normal, ¿no? PlayStation, gafas de sol con una marca de videoconsolas o de videojuegos, no es muy normal. Con un banco, con BBVA, tenemos el proyecto Blue Hawkers. Hicimos una edición limitada del 4K, que se sorteó en Twitter, una subasta inversa que nosotros llegamos a pensar, si vemos que pasa tiempo y nadie lo compra, lo compramos nosotros y así no hay problemas. Pero no, por suerte alguien, algún incauto lo compró. No, el coche está bien, apareció ahí. Con el corte inglés, un hito para nosotros, queríamos modificar el logo del corte inglés con lo raro que eso parece, ¿no? Y lo improbable, pero conseguimos hacer esta versión del logo del corte inglés que fue publicada en sus redes, en nuestras redes. Alucinante también. Uncharted, últimamente una con el ganso, que también podría parecer una alianza no convencional. Tenemos los modelos de kits para niños. Voy a poner algún vídeo. Ya, y acabamos. Bueno, voy a hacer un ejercicio. Ahora que he visto esto. ¡Uep! ¡Mierda! Vale. Ahora muchos lo habéis visto. Entre estas imágenes, uno de nuestros propósitos es intentar que nuestras campañas puedan parecer de marcas mucho más caras y con un lujo que realmente no es el que está en nuestra marca. De estas fotos, ¿cuál diríais que no es de Hawkers? ¿Cuál diríais que no es de Hawkers? ¿Cómo será? Por ejemplo, esta no la habéis visto. Venga. ¿Cuál diríais? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuál diríais que no es de Hawkers? Número, del uno al seis. ¿Seis? Venga. A ver quién ha acertado. Tommy Hilfiger. ¿De estas? Del uno al seis. ¿Tres? Un, dos, tres. Aquí hay muchos especialistas en moda, ¿eh? Vale. Muy bien. Tres, cuatro, cinco. Joder, ¿alguien lo ha clavado? Vale. Esta otra. Venga. Última. Alguien se ha parado en el de Belencoso y no sigue ya pensando, ¿no? Vale. Diesel Galen Glane. Bueno. Esto es lo que os contaba de... Os cuento la historia... Bueno, vamos. Me quedan cuatro veintiséis. O sea, ¿recupera tiempo o esto es tiempo ya pasado? Hemos viajado en el tiempo. Vale. Bueno, sigue un poco, ¿vale? Cuento la historia del Yeti y ya paro. Bueno. Bueno, dentro de este apartado que han titulado mis diseñadores caos y mentalidad hacker, hemos hecho muchísimas cosas. Y una de las acciones que hicimos que tuvo muchísima repercusión fue la del Yeti. Eduardo Arcos está esperando el pobre. No, 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 no tiene prisa por salir, vale. Hicimos esta acción en la que una estación de esquí nos pidió que aplicáramos nuestro hype, aportar visibilidad, aportar, llevar tráfico a algo en concreto. Pues en este caso nos pedían que lo hiciéramos para su campaña de abonos de temporada. Y se nos ocurrió crear la noticia de que había un Yeti, ¿vale? También es algo que está trillado y en el mundo de la publicidad se ha usado muchas veces y realmente no era algo nuevo. Pero queríamos hacerlo bien. ¿Podéis poner el vídeo? No sé a quién mirar. Eduardo, pues... Dile que ponga el vídeo. Ya no están ni prestándome atención ahí dentro. Bueno, de tal manera que en un foro hablamos sobre... Uno preguntaba, he visto esta imagen, ¿alguien me puede decir qué animal es? Y bueno, eso se convirtió en un hilo larguísimo donde la gente... Alguno le llamaba de todo, alguno decía, ostras, eso es el Yeti y tal. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado por ahí? No va, ¿no? Bueno, el vídeo, la noticia, de repente saltó a la prensa. Y alguien lo tituló como... ¿Es esta la prueba de que el Yeti existe? Empezó en el ABC, curiosamente. Pero bueno, hay noticias más raras que esas en el ABC. Y en portada. Y de ahí fue pasando a la tele. Yo cuando lo vi por primera vez lo vi en televisión española y decía, no es broma, el Yeti ha sido avistado en... No es broma. Y yo riéndome por dentro. Pasó al Daily Sun, al Mirror, al New York Times. Se fue a Japón, se fue a Australia, se fue... No recuerdo la cantidad de medios en la que se publicó, pero fue brutal la repercusión que tuvo. De manera que se creó alarma y la gente no quería ir por miedo... Habíamos conseguido lo contrario, por miedo a que le encontrara el Yeti. Y tuvimos que dar una segunda noticia en colaboración con ellos. Hicimos como que lo capturaban, que lo habían matado. Imaginaos. Y hay mucha gente ahí en el vídeo, si se pudiera ver. ¿Que no? Buenas tardes. El vídeo no se puede ver, ¿no? Vale, vale, terminamos. Estamos en tiempo todavía. Vale. Bueno, total, paso para adelante y ya termino. Que se está liando, he visto Internet Explorer y me ha dado un yuyu. ¿Le podemos dar a play a este tampoco? No va a Internet. Vale. Estaba enlazado con Internet. No pasa nada. Total, que se metieron los medios serios, como cuarto milenio, a investigar. Y entonces ya tuvimos que destapar la noticia y tuvimos, ya salió, si se pudiera ver, se vería al Yeti con sus hawkers y tal. Vale, termino, 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 termino. Os voy a contar una campaña que estamos haciendo ahora mismo. Hay muchísimo más. Esto daba como para 20 horas. Se nota que me la había preparado. Bueno, pues el Growth Hacking era como la base que nos permitió llegar hasta donde hemos llegado, hacer técnicas para crecer. Pero hemos optado y queremos y lo que nos mueve y lo que nos ilusiona es hacer Good Hacking, ¿no? Por ejemplo, hicimos hace poco una con Aguara en esto que nosotros hacemos de dirigir tráfico y dirigir y dar visibilidad y hacer popular ciertas cosas. Nos hemos dado cuenta que igual que las cosas malas también se les da visibilidad. Creemos que cosas como este, un proyecto que dota de agua potable a pueblos que no la tienen. O, por ejemplo, este último que es muy reciente en el que hemos llegado a 100.000 tweets, que es un hito. Siendo trending topic varios días seguidos, donde se va a dar comida a animales sin hogar. Y ya termino. Pasan los precios, los premios y todo eso. Todo esto, toda esta parafernalia, todo este circo, toda esta historia, todo lo que estamos haciendo realmente es con un motivo. Y es el de hacer nuestra propia película de la que queremos, de la que estamos siendo protagonistas, que se va a llamar All In, que es lo que hacemos desde un principio. El mundo no está hecho a prueba de españoles, no es Spanish Proof. Y nada más. Muchísimas gracias a todos. Me ha ido como 20 minutos, ¿no? Sí. Sí, yo venía con intención de una pregunta, la hago yo porque vamos fuera de tiempo. Entradas, entradas, entradas para el Tete no tienes, ¿no? Entradas para el Tete. ¿Para el Tenerife? No, tenías para el New York Knicks, ¿era? Sí, 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 tengo. Tengo un colega que juega aquí, Aaron Níguez. Ah, pues bueno, pues ya está, ya lo tenemos hecho. Así es. Aquí. 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 Gracias. Gracias.